Un 16 del mes de abril, mi corazón latió a mi, la tierra nos sacudió, todo el piso fácil llegó. Me asusté, a Dios oré y le pedí piedad a mí y de todos aquellos que en el piso ahora están. La tierra nos sacudió, dio un mensaje de dolor y que jamás debes dudar que existe aquí un ser superior. Por eso canto esta canción, que sale de mi corazón, con mucho afán de renacer, la esperanza, el amor, la fe. La fe. Pedernales va a recuperar su capacidad de asombrar. El paraíso que ayer yo vi, inicia hoy su futuro a vivir. Por eso hermano, te pido hoy, que no dejes de venir. Para juntos reconstruir el pedernales que yo viví. El sol saldrá con su arena, el agua azul a asalar. El viento, la mojada brisa del mar, lo malo se llevará. Por eso canto esta canción, que sale de mi corazón, con mucho afán de renacer, la esperanza, el amor, la fe. La fe. La fe. Rionexis, el tercer líder. El sol saldrá con su arena, el agua azul a asalar. El viento, la mojada brisa del mar, lo malo se llevará. Por eso canto esta canción, que sale de mi corazón, con mucho afán de renacer, la esperanza, el amor, la fe. La fe. Entre llato y tristeza, naturaleza nos deja, convoco a un stone para esta cruel queja. Agradecemos a los hermanos, que los hermanos nos dieron, que en la vida perdieron, con nosotros murieron. Y en la Biblia te ha escrito, que el hijo del hombre vendrá, y te lo repito. Y no solo de él te acuerdes, de pronunciar tu nombre, cuando esté caído, en la tierra el hombre. Pedernales, manamenteros, están rompiendo cadenas, todos unidos para luchar. Y aunque en esta vida caigamos, y levantemos, nunca es tarde, nunca es tarde, para empezar. Bokana Music. Yeah.